Hola, gracias por acompañarme en este video. Definitivamente la conciencia será otra después de este experimento a gran escala. Ya lo estamos sintiendo. Esto nos ha hecho pensar y reflexionar acerca de nuestro comportamiento y nuestro impacto aquí en la Tierra. Es verdad que aún hay un camino muy largo por recorrer. Sigo viendo, por ejemplo, perros de adorno en las cocheras o encerrados en espacios de un metro al calor del sol, abandonados en las azoteas. Hay mucha gente que aún considera estos maravillosos seres como un objeto desechable. Lo mismo o peor con los gatos, lo que pasa es que no se dejan ver con tanta frecuencia. Sin embargo, a pesar de esa inconsciencia, hay algo que nos estremece tanto a esos dueños de perros y gatos encerrados o ignorados como a los que los consideramos verdaderos compañeros y maestros de vida. Y son los hábitos alimenticios de muchos países, no sólo China, en donde se trafica y se consume la carne del perro y del gato. Eso sí he visto que la mayoría repudia. Es para mí un gusto encontrarme con noticias esperanzadoras. Por eso te comparto que en China el cambio ya se está viendo y muchas costumbres cambiarán de aquí en adelante. De hecho, escuché que ya hay iniciativas en ese país para prohibir los infames mercados húmedos. Pero ahora que la carrera por tener ciudades inteligentes, modernas y sustentables está en auge, China ya comienza a prohibir la carne de perros y gatos. De hecho, el gobierno en ese país ya declaró que los perros y gatos deben considerarse como animales de compañía. La ciudad de Shenzhen fue la primera y ahora Zuhai, que limita con Macau, también ya tomó esta decisión. La Organización de Bienestar Animal Humane Society International espera que ahora haya un efecto domino de las prohibiciones en todo el país. Señala que otras ciudades en China también están ya considerando estas prohibiciones. De hecho, conversando con una persona que vivió muchos años en China, me comentó que en realidad no son muchos los que consumen esas especies en el país. Las nuevas generaciones y sobre todo las poblaciones en grandes urbes como las que he mencionado u otras de igual importancia no tienen esa dieta. Y me comentó que sobre todo, millennials chinos y profesionales están avergonzados y hartos de que se les relacione con esas costumbres. Tal como sucede en Corea y otros países en donde la población más joven quiere sepultar tradiciones barbáricas o repudiadas por el resto del mundo. Y es que esto ya viene de muchos años atrás, en cuanto las redes sociales cobraron más poder e influencia en la toma de decisiones de los gobiernos. Muchos grupos animalistas, personas como tú y como yo hemos estado presionando con iniciativas, con emails, con tweets a los diferentes gobiernos para acabar con la crueldad animal. Son años de luchar a favor de los derechos a la vida digna de animales como perros, gatos, animales en peligro de extinción, animales silvestres y también abogar por la dignidad y la muerte humana, y lo digo entre comillas, de los animales destinados al consumo humano. Hace unas décadas hubiera sido impensable el que ya existieran opciones orgánicas o que en un paquete de huevos dijera huevos de gallinas libres de jaula o carne de animales de libre pastoreo. Es verdad que hay mucho aún por mejorar como especie, como la más depredadora que ha existido en el planeta y que somos nosotros. Pero, como siempre lo he dicho, el asunto es encontrar ese punto de equilibrio para revertir daños y vivir mejor. Y parece que finalmente los gobiernos ya están apuntando hacia ese objetivo, el equilibrio. Los nuevos tiempos harán que muchas industrias cierren, pero otras abrirán con nuevas opciones, con nuevos lineamientos, con nuevos valores morales, éticos, sobre todo buscando la sustentabilidad y el menor impacto en la tierra. Es que no nos queda de otra. Quizás no se vea la magnitud de esta decisión del gobierno chino y de estas dos ciudades porque se desconoce que alrededor de unos 10 millones de perros son sacrificados al año tan solo en ese país. Pero la implicación de lo que el gobierno chino acaba de hacer es enorme. Porque si China, que era el más reacio a cambiar, ya está mostrando cambios, todo irá en cadena. En algún video ya dije que China trae la batuta y nos está marcando el ritmo a todos. Y mira, no me equivoqué lo que pasó. Pero bueno, ya ni lo mencionamos, ¿verdad? Así que eso será muy bueno no solo para perros y gatos, sino para todo animal, incluyéndonos a nosotros mismos. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.